No estoy aquí para abusar de mi existencia Ni quiero ser el enemigo de tu paciencia Me quedo claro que a ti ya no te interesa El compartir conmigo todas tus tristezas Si te preguntas a que vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche, ni a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras que tal vez te suenen raro Porque en ellas no hay rencor Cuando dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando Alguien más curó mi alma Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor a mi ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amarguras Sobre todo te agradezco que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Cuando dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras con el pecho agonizando Alguien más curó mi alma Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor a mi ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amarguras Sobre todo te agradezco que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Por eso vine a agradecerte que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor a mi ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amarguras Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Con la que hoy tengo a mi lado